Música Música Y se cayó Música Dijo el que sabe Música Y se cayó Música La tierra te ayuda a mirar las cosas con otra visión Hasta el narco perdió sus sombras en la estación A quien me has mirado con la sombra oye quizás hoy ya no Fue tu asombro porque tu asombro venció Música Y ya no te conmueve Música 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 Música